Buenos días, Omar Andrade, le saluda. Buen día, Omar, un gusto de escucharlo. Bueno, igualmente, ingeniero. Bueno, lo convocamos, ingeniero, para hablar un poquito de este tema, de lo que se trata allí en la Nación, sobre esta ley de alcohol cero, ¿no? ¿Cuál es la postura, cuál es la opinión desde el Instituto Nacional de Vitimicultura? No, precisamente desde el Instituto Nacional de Vitimicultura, nosotros no, es un organismo técnico, no manifiesta ningún tipo de opinión al respecto, ¿no? Porque esto es una ley en el Congreso Nacional. Claro. Y obviamente los legisladores van a presentar proyectos, alternativas, seguramente va a haber debate de bajar estos valores de niveles en sangre, ¿no? Y bueno, esto también ha traído a lo mejor, tal vez, alguna, digamos, una reacción en el sector vitivinícola respecto a la modificación de la ley. Pero bueno, está en tratado en comisión y veremos cómo se comportan los debates, ¿no? Claro. Bueno, sí, le puedo decir que sí, el sector productivo sí está preocupado porque creen que pueden afectar en el turismo y en algunos otros sectores gastronómicos también. Así que, como esto es un proyecto de ley que se está tratando en comisión, todavía no hay resolución al respecto. Pero bueno, sí, ya hay rumores de, digamos, de algún sector que está planteando que puede llegar a ser perjudicial para el sector de la economía regional, sobre todo San Juan, Mendoza y todo el país vitivinícola, ¿no? Claro. Teniendo en cuenta que, bueno, somos una provincia productora, bueno, industria madre prácticamente, la vitivinicultura en la provincia de San Juan, ¿no? Claro, sí, es muy importante también trabajar sobre la educación vial, ¿no? Sobre todo lo que significa manejar el consumo de alcohol responsable, el consumo de alcohol, y esto va a generar también poder tratar de bajar la siniestralidad de lo que puede ocurrir con los accidentes. Pero los valores actuales que están son valores actuales que manejan muchos países vitivinícolas y no han generado tantos problemas, ¿no? O sea, creo que las estadísticas, creo que van a analizar las estadísticas de los siniestros, que son con mucho más arriba de uno, un medio de gramos de alcohol en sangre por litro, y esos son valores altos. El 0,5% en Argentina es un valor aceptable. Creo que eso van a tener que defender, supuestamente, la postura que quiera defender de la modificación se va a fijarse en estos ratos de las estadísticas, ¿no? Por supuesto, ¿no? Sí. Siempre tratando, estamos a favor siempre de bajar los siniestros viales, y eso me parece correcto. Pero también la educación, la educación del consumo, la educación que tienen que tratar con los jóvenes es muy importante para esto. No solamente con alcohol cero va a bastar, va a haber que seguir apostando a una educación, consumo responsable de las bebidas. Nosotros del INEB siempre manifestamos el consumo responsable y moderado de vino, ¿no? Eso es una cuestión que siempre lo hacemos, y creo que por ahí está la situación. Pero sí, va a ser un debate interesante donde los legisladores van a poder compartir opiniones respecto de la sanción o no a la modificación de la ley. Claro, las estadísticas hablan, ingeniero, de que de cada cuatro accidentes, uno es por exceso de alcohol en la sangre. O sea, por ejemplo, desde la COVIAR se ha emitido un comunicado diciendo que no es la principal causa el alcohol de los accidentes viales y que habría que trabajar, enfocarlo más en el tema del tránsito, fundamentalmente, en la educación, en la prevención, al momento de manejar, ¿no? Sí, sí, seguramente. El gobierno nuclea al sector productivo, por eso le decía que ellos están viendo con preocupación el tema. Esperemos que haya racionalidad y podemos llegar a un debate pleno y que las alternativas buenas sean que no perjudiquen a la actividad vitivinícola y que también podamos seguir sumando, bajando los siniestros viales, que es lo que realmente preocupa. Yo creo que ahí hay que apostar y hay que seguir. Nosotros desde el INV siempre seguimos, como les duro a decir, articulando los cursos y todos los que estamos dando, quedamos en degustación de vino, sobre todo a los jóvenes, diciéndole el consumo moderado y la responsabilidad. Así que seguimos educando y eso es lo más importante. Creo que es lo que se viene, un debate interesante con educación y también tratar de ver qué alternativas pueden surgir a la propuesta en el debate, ¿no? Seguro. Ingeniero, durante la pandemia se produjo un incremento en el consumo de vinos. Entonces, ¿esa tendencia se ha mantenido? ¿Ha cambiado? ¿Cómo está ahora en ese aspecto la vitivinicultura? Bien, le podría decir que nosotros veníamos en el 2020, al inicio del 2020 veníamos con una caída en el consumo de vino. La pandemia hizo levantar el consumo de vino, un gran crecimiento en el mercado interno, ¿no? En el mercado interno argentino también crecimos en las exportaciones. Crecimos un valor de 45 millones de litros de vino en un año, más que el otro año. Claro. Y en el año 21 volvimos a los niveles del 19, y hoy, en lo que son los primeros ocho meses del año, ya tenemos los datos de agosto, el acumulado de enero-agosto de 2022, tiene un 1.3% más que el mismo periodo del año pasado. Estos son 7 millones de litros de vinos más en el consumo. Colocó nos pone muy contentos porque de eso sostenemos el mercado interno, el vino ha vuelto a la mesa de los argentinos, algo muy importante. Claro. Y bueno, pese a muchos factores que pueden influir, sobre todo en el tema de inflación y factores que generan, digamos, la falta de expectativa en alguna población, el vino se ha seguido consumiendo y eso es muy importante. Y hay que seguir sosteniéndolo, ¿no? Porque de esta manera vamos a poder realmente generar, no vamos a tener stock y vamos a tener también precios que sean accesibles también para toda la cadena. Así que sí, ha aumentado, lo que le podría decir que ha aumentado los blancos, han aumentado un 11.3% en ocho meses, algo que no venía pasando en otros años. La toma de vino blanco también viene siendo interesante en el mercado interno. Realmente son los números que nosotros acabamos de publicar y realmente, bueno, esperar que de acá a fin de año este aumento se siga manteniendo. Eso habla bien también de que el vino argentino es un vino de muy buena calidad, en relación precios para todos los sectores. Y vuelvo a decirle, también estamos en las exportaciones, tratando de remontar todo lo que ha generado, digamos, la pandemia y también lo que ha generado este conflicto oblico de Rusia con Ucrania, ¿no? Entonces, realmente, bajo todos estos problemas, sigue estando el vino positivo en el tema argentino. ¿Y en qué niveles estamos actualmente con el tema de exportaciones, ingeniero? Bueno, nosotros hemos tenido una baja de aproximadamente un 20% en volumen de vino, pero en valor FOP, en dólares, hemos estado cerca del 6% abajo. Vuelvo a decirle que el conflicto oblico influyó bastante en la logística, ¿no? En la logística de comercializar. Un gran esfuerzo, un gran esfuerzo, un gran esfuerzo del gobierno argentino y un gran esfuerzo de las bodegas por seguir manteniendo los mercados. Más de 120 países venden vino en la Argentina. Los principales son Estados Unidos, Gran Bretaña, ¿no? Por tenerlos como principales también Brasil. Y creo que el vino argentino está en el mundo ganando espacio y, lógicamente, creció la pandemia y se ha mantenido, digamos, como puede en una logística hoy en el mundo, ¿no? Una buena relación precio-calidad, el Malbec traccionando a fondo y creo que nosotros tenemos... El vino embotellado argentino creció el año pasado y llegó a niveles que superaron en el 2012, por ejemplo. Bien. Así que es una industria pujante, que entre vino y mosto estamos cerca de los mil millones de dólares, ingresan muchas divisas al país por esta actividad y seguimos apostando que estos valores aumenten. Necesita, por eso es una industria que va creciendo y pretende ser cada vez más competitiva. Seguro. ¿Y cómo está afecta de algún modo, ingeniero, el tema de las importaciones, los insumos a la industria vitivinícola? Sí, como todo el lado hay insumos, pero el Gobierno Nacional lo está trabajando y lo está trabajando con cada pedido y le está dando solución a lo que está. Hasta ahora no ha habido ningún tipo de problema, se le ha dado facilidades y bueno, seguramente, obviamente, se va a controlar bien el ingreso de estos insumos y se le va a facilitar a la industria lo que le falte, ¿no? Perfecto. Bueno, ingeniero, interesante todo el panorama que nos ha mostrado. Lo vamos a convocar más adelante para que nos siga teniendo al tanto de cómo avanza esta industria tan importante para los sanjuaninos como es la vitivinicultura, ¿eh? Bueno, muchas gracias a ustedes por brindar el espacio a la vitivinicultura y bueno, a sus órdenes y sus servicios. Bueno, muchas gracias, ingeniero, le mando un abrazo. Hasta luego, gracias. El ingeniero Hugo Carmona, vicepresidente del Instituto Nacional de Vitivinicultura.